Usted fuiste a CDF después, como portista CDF, justo en el tiempo que Claudio Palma se ha ido a Foxport. Exacto, sí. Y tú te transformaste como en uno de los principales relatores de CDF. Sí. ¿Cómo fue decir, voy a reemplazar como la voz icónica de este canal? Con El Negro somos amigos, somos muy amigos. Yo la otra vez, de hecho, nos escribimos para desearnos para bienes. Entonces le dije que vamos a competir en esto ahora, pero en la vida no se compite. Entonces me respondió algo muy lindo, me dijo, con los amigos no se compite. Haz tu pega, yo hago la mía y estamos. Y esa vez no lo sentía como el reemplazo de él, pero sí la responsabilidad de tomar un lugar, claro, de transmitir partidos importantes, de estar siempre, cuando tú estás ahí en esta pega, estás ahí expuesto siempre, a todo, bien, mal, si tú ves que hay bien, si no ves que hay problema tuyo. Pero no lo veía como un reemplazo. Ahora es difícil porque Claudio es reemplazable, el mejor creo yo. Entonces, sí. ¿Actualmente? Sí. Lo creo, se lo he dicho. ¿Sí? ¿Y de tu época? ¿De tele? O de radio, que te haya... De tele, bueno, es que, ¿sabes qué? Raúl Prado era extraordinario. Y Raúl Prado, bueno, tenía una enfermedad y desgraciadamente él se fue muy joven. Carcuro es icónico porque uno crece también con carcuro. De radio a mí me gustaba mucho Carlos Alberto Bravo de la radio de minería. Acá está, que ahora está en la Portales. Y mi misa. Mi misa era muy bueno, la admiro. Mi misa. Los conozco a los dos, tengo tenido la suerte. ¿Buena onda? ¿Con todo? Sí, 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 son... Uno trata de don, porque como te decía antes, los miráis para arriba. Y gente, sí, gente bien, gente que vivía aparte de ese fútbol que... Como que uno... Yo me enamoré de ese fútbol, de ese fútbol más... No tan pro como ahora, que todos están de tanto mercado, de tanta imagen. Entonces es como que los asocio a esa época. Por eso como que te va ahí, cuando te describen los estadios, cuando... Cuando se decana a su trabajo nomás. Eso yo creo que hace como personas más... Que les tengo tanto valor, tanto aprecio. Gracias. 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 Gracias.